el día de hoy vamos a estar realizando mantenimiento a nuestras plantas de sombra como ven hoy estoy aquí en el área de sombra y vamos a estar dando mantenimiento a algunas plantitas que tenemos como esta esta hermosa planta que les voy a mostrar ya tiene una tierra bastante desgastada ya la tierra se ha vuelto ya muy simple vamos a cambiarle el sustrato vamos a darle el mantenimiento la vamos a limpiar y esperemos de que esta planta se recupere así vamos a estar dando mantenimiento a diferentes plantas te voy a ir dejando los nombres aquí en donde estoy hay mucho ruido el día de hoy por lo cual posiblemente por parte se va a pausar el sonido para que puedan ustedes apreciar y bueno sin más por el momento acompáñame mientras te voy comentando que el nombre de esta planta es aspidistra elatio esta planta es una planta tropical y a las plantas tropicales les gusta un ambiente cálido pero siempre a la sombra en este caso esta planta la podemos colocar en interiores en el interior de la casa en la oficina en un corredor y le va a gustar muy bien debemos asegurarnos que sea en un lugar que tenga bastante luz que no esté completamente a la sombra esta planta aspidistra realmente es una planta muy resistente que si no tiene demasiada luz alcanza a sobrevivir en ese ambiente pero tiende a enfermarse y si quieres una planta sana pues lo correcto es ponerla en un lugar donde haya bastante luz y haya corriente de aire para que se pueda hacer aireada la planta como podemos ver aquí en esta planta que estamos empezando a trasplantar mira observa el tipo de abono que tiene ya se hizo ya perdió la porosidad ya se hizo muy duro está ya muy compacto y también tiene mucha lombriz mira realmente estamos sacándole en la tierra y conforme va cayendo la tierra van cayendo las lombrices entonces es algo que también pues no es bueno para nuestra planta el que tenga demasiada lombriz este no es correcto para nuestra planta pueden empezarse de las lombrices alimentar de las raíces y a perjudicar nuestra planta entonces en este momento pues la vamos a cambiar y le vamos a ayudar en ese sentido y aparte que le vamos a ayudar en poniéndole un sustrato que pueda drenar un poco más y que tenga un poco más de nutrientes que sea más suelta para que la planta se desarrolle mucho mejor te comento que el aspidrista aspidistra es una planta que no crece tan rápido es un tanto lenta su crecimiento con buenos cuidados llega a crecer hasta cinco hojas por año pero si no tiene buenos cuidados esa planta prácticamente lo que está haciendo nada más es sobrevivir y se sigue quedando con esas hojas y si acaso estará saliendo una que otra por ahí pero realmente es una planta de lento crecimiento y también te comento que el aspidistra la mayor parte de su belleza pues es la hoja el follaje que tiene ese follaje tan bonito que podemos ver y que este no su floración en pocas veces da floración en mi caso nunca me ha floreado una no he tenido la oportunidad de ver una flor de de esta planta llega a florear dicen que en verano pero en mi caso nunca he visto ninguna que que flore la aspidistra eleator también es conocida como orejas de burro algunas personas así la conocen y también algunas personas la llegan a confundir con con la planta cuna de moisés algunos la llegan a confundir con este el eucharis amazónico porque también más o menos se parece las hojas solo que la la aspidistra tiene las varas más largas y su hoja es mucho más larga puede llegar a medir hasta 70 centímetros cada hoja entonces es un tanto diferente y cada una pues tiene su belleza como puedes ver estamos colocando un sustrato que fue hecho a base de hoja fibra de coco un poco de de tepextil para que le ayude a drenar vamos a sacudirla un poquito para que rellene entre raíz y raíz y no quede tanto espacio vacío ahí adentro apretamos y volvemos a colocar un poco más de abono este abono que le estamos colocando es muy bueno para las plantas de sombra la fibra de coco le va a ayudar a guardar un poco la la humedad y de esta manera estaremos regando ahorita en invierno solamente una vez por semana ya en primavera verano podemos este regar dos veces o conforme sustrato se vaya secando bueno terminamos de de trasplantar y ahora lo que prosigue es que vamos a limpiar las hojas como puedes ver las hojas se toman suavemente y vamos a empezar a limpiar del centro hacia afuera siempre debe de ser del centro hacia afuera para evitar quebrar las hojas ya que si haces este un mal movimiento con las hojas las puedes llegar a quebrar y es un daño que ya no se recupera es importante que a la hora de limpiar siempre limpiemos las hojas no solo por la parte de arriba sino también por la parte de abajo esto para que la planta pueda realizar su fotosíntesis correctamente y también es importante que la limpiemos por la parte de abajo para evitar que se le pegue alguna plaga como lo que es la araña o alguna cochinilla o otro tipo de plagas bueno con que la vamos a limpiar solamente con un paño limpio y con pura agua no requiere ponerle ningún tipo de producto para que la limpiemos solamente le estamos aplicando este agua pura con con un paño y eso es lo único que estamos haciendo limpiando y la planta esta planta es una planta que se caracteriza por sus hojas color verde y que cuando la limpia es constantemente agarra ya ese tono verde y este es el resultado después de haberla trasplantado como pudieron ver pues le cambiamos el sustrato este sustrato está hecho a base de fibra de coco tierra de el cerro digamos de hoja un poco de piedrita como es para que pueda drenar y miren ya la limpiamos ya la arreglamos y así quedó de hermosa es muy muy bonita la hoja pero si la limpiamos la cuidamos la trasplantamos pues se pone mucho mejor que puedan ver la diferencia de cuando no está limpia la hoja miren llena de polvo se ve ceniza opaca la hoja sustrato que no drena muy mal sustrato y este es el resultado de cuando ya la limpiamos la trasplantamos así quedó de hermosa y si te gustó este vídeo recuerda dejarnos tu like y suscríbete en el canal para seguir recibiendo más vídeos activa la campanita hasta la próxima y